Pero ella la busca. Ella no busca. Nunca. 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 Tú tampoco. ¿A ti nunca te buscó? No. ¿Tú fuiste? Es que está mal acostumbrada, yo creo. Tiene... Ahora te va a hacer lo que quiere. Pero lo bueno es que si uno busca, uno coge. Sí, por favor. Pero la buena es rica, es rica. Andamos con buena. Vale andado bien. Sí, que es rica, es rica. ¿O no? Sí. Sí, pues, weón. Eso no hay etapa. Eso, weón. Es indiscutible. Es indiscutible. Pero... Es una bomba, weón. La Daniela es linda. Igual es... Igual es... Es mina. Es como... Es ruicita, bonita. ¿Ya sabés? Es rica. Como va.